La Policía Nacional en el municipio de Arauquita logró la captura en flagrancia de una persona de nacionalidad venezolana por el delito de homicidio y falsedad personal debido a que utilizó los documentos de la víctima para identificarse. Bueno, el Comando de Departamento de Policía de Arauca se permite informar a la ciudadanía que en procedimiento efectuado en el municipio de Arauquita por unidades policiales en un puesto de control se captura una persona por la venta de una motocicleta hurtada, se capturó por receptación. Verificando, se logró establecer que su nacionalidad era venezolana y buscando el dueño de esta motocicleta en Santander de Chucurí. Verificando con unidades de Policía Judicial de San Vicente, Chucurí y Santander donde se llega a establecer mediante fiscalía la responsabilidad en el homicidio de esta persona donde se notificó por la orden de captura también por homicidio se notificó la captura por homicidio y por receptación en Arauquita de esta persona logrando con eso dar captura a este homicidio de esta persona en Santander de Chucurí. El subcomandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Frey Pérez dijo que el primer procedimiento donde esta persona fue detenida fue en el Departamento de Santander. Realmente en este momento desconocemos porque este procedimiento de investigación se desarrolló en Santander. Lo que logramos establecer nosotros fue tener conexión directa con la Sijín de Chucurí donde se notificó la orden de captura. Se notificó la orden de captura por homicidio a esta persona. En este momento ya se puso a disposición de Fiscalía General de la Nación y ya superaron las audiencias donde se legalizó la captura de esta persona. Se puso a buen recaudo de autoridad judicial y lo importante acá fue que se capturó el homicidio de esta persona. El alto oficial señaló que este delincuente había hurtado la motocicleta en el Departamento de Santander y la pretendía vender en Arauquita. Donde en el municipio de Arauquita pretendía vender esta motocicleta la cual había sido hurtada en Santander de Chucurí vino a venderla a Arauquita. Por eso fue que se llegó y se dio la conexión con este delito. El primer delito que le establecimos fue la receptación por la motocicleta hurtada y el segundo delito que establecimos fue el homicidio a través de la cooperación de la Fiscalía y de las unidades de Policía Judicial del Grupo de Investigación Criminal de la Policía en Santander de Chucurí. El delincuente se identificó con una cédula de ciudadanía de una persona que había sido asesinada. Con el trabajo de los funcionarios de investigación criminal donde se tiene que establecer la plena identificación de la persona fue donde empezamos a identificar estos indicios que conducían al homicidio de este ciudadano en Santander de Chucurí. Fue uno de los indicios que nos llevó a tomar contacto con Policía Judicial, Grupo de Investigación Criminal de San Vicente de Chucurí. La persona capturada fue puesta a disposición de las autoridades competentes en el departamento de Arauca.